Buen día, nos encontramos en el local de la Nación Aguajún-Wampis con el Secretario General de esta organización, el Profesor Enrique Majantá. Amigo Enrique, sus saludos a toda la población de la provincia de Bagua. Muy buenos días, hermano, es regidor, me alegra bastante por la visita a esta institución Nación Aguajún-Wampis del Perú quien representa a nivel de los pueblos indígenas tanto a Bagún y Bampis. Con la venia del presidente Francisco Shagian Sakejad, me estaré presente haciendo llegar, escuchar a la población baguina. Anteriormente se conocía a este grupo humano o a la Nación como Aguarunas. Nosotros quisiéramos saber, enterarnos, cuando de repente cambian, pasan a llamarse o dejan de llamarse Aguarunas y se convierten en Aguajún. ¿En qué pueblo o en qué año deciden hacen este acuerdo? La verdad, nosotros realmente decir, ser Aguarunas es palabra castellanizado. Y Guambisa también es castellanizado. Por lo tanto, en el año 2014, el pueblo, tanto Aguajún y Bampis, toman la decisión para que nosotros seamos considerados como pueblo Aguajún y Bampis. Entonces, en el año 2014, aprueban la denominación, de decir que era Urpián anteriormente, cambian la denominación Nación Aguajún y Bampis del Perú. Claro, entonces, en una reunión se decidió, convocada por la Urpián, para ver el tema del cambio, cambiar o dejar de ser Aguarunas y dominarse Aguajún. Entonces, esta reunión lo realizó la Urpián en Nieva, ¿no? En el año 2014. En el año 2014. Y desde aquella época, ustedes decidieron autodenominarse o llamarse como Aguajún y Bampis. Entonces, porque sabemos que el término Aguaruna también se había convertido en una palabra negativa, inclusive respectiva, hacia ustedes, ¿no? Y ustedes también no estaban mucho de acuerdo con ese término, porque conocían ustedes que esta palabra tenía una raíz quechua o Inca, que había sido impuesta por el grupo quechua cuando se internaron por zonas aledañas, o me imagino cuando hubo algún tipo de contacto. Así es. Y que anteriormente ustedes también no solamente, o sea, no se llamaban ni Aguajún ni Aguaruna, sino Tajímak Ains. Tajímak Ains. Ains. Ese era el nombre ancestral. Ancestral. Que era... Hombre de buen vivir. Hombre de buen vivir. Entonces, esa era la autodenominación aborigen ancestral de ustedes. Así es. Me imagino que también en esa reunión del 2014, también algunos plantearon ese tema, sino que de repente no resultó. No resultó, entonces nosotros basamos también con el... Bajo una ley internacional, se llama Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿No? Por decir, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 9 dice, Dice, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena. Basamos, porque anteriormente nosotros tenemos 22 organizaciones a quien hacemos pensar, ¿no? Al Estado peruano mismo estamos haciendo sufrir. ¿Con quién trabajar? Todos son derechos de los pueblos indígenas. Yo también soy, yo también soy, yo también soy, pero ¿con quién directamente para que pueda trabajar? Entonces, viendo esto, creamos esta Nación Agua Junta para que podamos ser directos a la conversación con el Estado peruano. Y ahora es bienvenido al Estado, a nosotros, nos dicen Nación Agua Junta, ya sentemos a evaluar las cosas. Entendamos, yo quiero esto, tú también quieres esto, pero ¿cómo definimos esto? O sea, el, este grupo, organización Nación Agua Junta sería el vocero oficial que representan a todo el grupo, tanto Agua Junta y Agua Junta, ya no separadamente, sino en una forma unitaria. Unitaria, por decir, muchas cosas dicen que Nación, Nación es un país, pero nosotros, antes de la ley, nosotros somos una Nación. Así es. Entonces, quiere decir que por las nacionalidades, llamamos Nación, de la cultura propia y habla propia. Entonces, de ahí decimos esto, y ahora no hay otro más que se pueda crear. Interno pueden crearse otras organizaciones, qué sé yo, pero no pueden pasar más allá. Claro. Ya topó lo que dice la ley, el mandato de la ley internacional. Claro, el término o la denominación Nación me parece lo más justo, ¿no? Porque en el país que es la República del Perú, existen un conjunto de naciones, un conjunto de naciones. Entonces, aquí, en la Amazonía de la región Amazonas, existirían dos naciones, la Nación Agua Junta y la Nación Huampis. Y ese tema de Nación también es propio, ¿no? Porque según lo que dice la sociología, la antropología o la lingüística, se denomina Nación a un grupo cultural que tiene una lengua o idioma propio. Que tiene cultura propia, que tiene un ancestro común. Entonces, de ahí viene Nación. Entonces, esta es correctamente la aplicación de Nación o tanto a Huajun y Huampis, sino que a nosotros generalmente nos han enseñado en el colegio que solamente en el Perú existe la Nación Peruana. Nación Peruana, autónoma. Autónoma, pero esto es falso. Aquí en el Perú existe un país, una república, con diferentes naciones, con diferentes grupos. Así es. Había un tema de debate porque los que vivían en la parte del occidente y el oriente, había una variabilidad lingüística. Hablaban diferente en la forma fonética, inclusive la escritura también era diferente, ya que ahora hay una escritura, ¿no? Hay un diccionario. Pero lo que faltaba era el tema de la gramática, para hacer el tema de consenso, para que todos escriban igual y para que todos también pronuncien igual. Nos están comentando que también ya se ha hecho un consenso acerca de la gramática, Huajun. También ha habido consenso y ya se definió. Y ahora todos los grupos idiomáticos tienen que tener, están haciendo de, de, ¿cómo se va a aplicar? Las reglas. Las reglas, ¿no? Están, ya, ya está dado. Claro, las reglas gramaticales, cómo se debe escribir. Ese tema, ¿no? Porque antes era un poco difícil porque la gente que vivía, por ejemplo, por acá, por Tutumberos, por Zunzunza, y la parte de la gente del Nieva, del Santiago, este, hablaba o pronunciaba o escribía diferente a esta gente de que estaban en estas partes. Entonces, ¿eso por qué? Porque seguramente han vivido separados durante cientos de años y han cobrado una suerte de independencia lingüística y estaban evolucionando de manera separada. Ahora, por ejemplo, ya que existe una, ha nacido, este, nación, Aguajun-Wampis, eso es bueno de que exista una gramática, un consenso para que todos hablen igual y se rijan a una sola gramática. Bueno, nos hacía recordar, este, nuevamente, cómo era la autodenominación original, creo que escribió por ahí, este, Tajimak, ¡Ah, es! No, a ver, nos gustaría que escriba para... Tajimak, eso significa buen vivir, ¿no? Buen vivir. Buen vivir, ¿no? Y Aens, gente. Aens, gente. Hombre, ¿no? Hombre. Entonces serían... Hombre, de buen vivir. Entonces, esa es la denominación ancestral... Ancestral. De los, de los, de los Aguajun. Aguajun. Porque el primer, el primer nombre era Tajimak Aens, era el nombre verdadero... Así es. ...de este grupo. Así es. Ya después, cuando tuvieron contacto con los Incas... Incas, ya Abagruna, de Abagruna a Aguaruna. Aguaruna, ¿no? Que sería... Hombre del agua, hombre del telar. Tejedor, ¿no? Y ahí después ustedes... Han colocado este tema de... El nombre de Aguajun. Aguajun. Me imagino que... Hubo muchos que querían... Sí. Que se llame Tajimak Aens. Pero hubo más gente... Ah, ya la mayoría... La mayoría dijo que se llamen... Aguajun. Dentro del territorio... Que se conoce actualmente como Aguajun... También existieron otros grupos humanos... Al menos en la mitología Aguajun... Indican, por ejemplo, que... Hubo los Guampucos, los Ibas, los Machunchos... ¿Qué nos puede decir? Guampucos es Pacamuros. Ah, los Guampucos... Eran los Pacamuros. Lo que se los conoce como Pacamuros, ¿no? Pacamuros. Por eso se llamaba Jaén Pacamuros. Claro, Jaén de Pacamuros... O Bracamuros, ¿qué dicen? Pacamuros, Pacamuros. ¿Y estas gentes cómo eran? ¿Eran enemigos de los Aguajun? No eran enemigos... Sino que la gente... Eran más débiles... ¿No? Y no eran tan... Tan trabajador... Y eso... El Aguajun no quería... Que... Que aumente esa población. O sea, el Aguajun quería... Que es un trabajador... Ya... Fuerte... ¿No? Entonces... Esa conflictividad... Se ocurrió... De que... Ellos eran... Hacían trabajos... Pero... Acababan animales... Eran... No respetaban ellos... Eran... Eran cazadores... Cazadores... Solamente para eso... Como diversión... Como diversión... No era para el sustento... El Aguajun... Cuidaba las cosas... La población... Sentía que la población va a venir... Va a aumentar... Pero de que se van... Beneficiar... A eso... A eso... A eso... Iban ellos... A Bajun... Pero... A Bajun... No... Por eso es que ha habido un conflicto... Con Frente de Bajun... Leí en un libro hace unos años... Que cuando... Se enfrentaban... Los... Los Guampucos... Y los Aguajun... Hubo un... Hubo una guerra... En la parte del río Chinchipe... Dice que cayeron cientos... Cientos de... De gente... Si el Chinchipe se tenía de rojo... Por la sangre de los muertos... Otro tema... Para finalizar... Es el tema del... Del arco de ingreso... A la ciudad de Abagua... Sí... Que está escrito aparentemente... Dicen en Aguajun... Pero... No... Eso... Nosotros hemos puesto una queja... Decir de que... ¿Quién ha escrito esa palabra? Burlando... ¿No? Claro... Si Abagua... Es nuestra provincia... Y debe haber un escrito... Entendible a la gente... ¿No? Los turistas que pueden decir... Que dónde están entrando... Claro... ¿No? El territorio de Genter... La provincia de Abagua... Que... Abagua tiene su jurisdicción... Distrito y masa... Es parte de Abagua... Y entonces... Ya hemos quejado... Diciendo que... Que modifiquemos... Todos sentados... Expliquemos... ¿No? Hasta en himno... Himno... Dice... Nun parque... ¿No? Este... Joel... ¿Ya? Nun parque... Nun patque... Hasta esto... Tenemos que arreglar... Porque la verdad... Y tenemos que hacer... Conocer... La realidad... De las escrituras... Como tú mismo dices... También... Que hay que ser... Preciso... Pero dicho... Bien claro... Así es... Así es... En el himno de Abagua... Propiamente... No hablan... De los aguajún... Sino hablan de los guambizas... Y los guambizas... Se ubican en la provincia de Condor Canqui... Entonces... Lo que debería estar presente... En el himno de la provincia de Abagua... Es el grupo... Que existen en la provincia de Abagua... Por ejemplo... Tenemos comunidades nativas... Continúe atendiendo... Salud... Así es... Este... Tenemos comunidades nativas... En Aramango... Y tenemos comunidades nativas... En Imaza... Que son... Aguajún... Entonces... Pero la palabra Aguajún... No aparece en el himno de la provincia de Abagua... Sino aparecen... Los guambizas... Que están en la provincia de Condor Canqui... Entonces también ustedes han hecho llegar su... Sí... Su protesta acerca de eso... Sí... Así es... Así es... Que ha tenido el día de hoy con nosotros... Mucho gusto... Cualquier momento hermano... Bienvenido a la... Casa del pueblo Aguajún... Aquí estamos para dialogar... Cualquier cosa... ¿Cómo se llama? Nación... Aguajún y Guampis... Nación Aguajún y Guampis... A ver... Vamos a hacer ahí... A ver el letrero... Nación... Aguajún y Guampis... Del Perú... Cedebagua... Bien... Muchas gracias... Hasta la próxima... Muy bien... Muchas gracias... ¡Gracias!